una criptomoneda o cripto como también se le puede decir es una forma de dinero digital que permite a las personas transferir valor en un entorno digital valga la redundancia de manera segura y rápida es decir las criptomonedas son una nueva forma de dinero y en mi opinión el dinero del futuro presente hoy día ahora bien puede que te preguntes ahora que te he dicho que las cripto son una nueva forma de dinero en que se diferencian de este tipo de plataformas como paypal página de cuenta bancaria aplicaciones bancarias que tengan instaladas en tu teléfono inteligente o algún otro sistema monetario tradicional a simple vista es muy cierto que parecen servir para las mismas cuestiones para el mismo caso de uso como por ejemplo pagar a amigos transferir dinero a familiares hacer compras en establecimientos comerciales o en tus páginas web favoritas pero si miras más de cerca y analizas bien cada situación las criptomonedas y el sistema tradicional no podrían ser más distintos la función primaria de las criptomonedas es actuar como un sistema de dinero efectivo electrónico digital que no es propiedad de ninguna parte es decir cuando una criptomoneda es descentralizada como es muchas de las que conocemos hoy día bitcoin es un ejemplo de ellas no hay un banco central compañía o subconjunto de usuarios que puedan cambiar las reglas de funcionamiento de una criptomoneda sin alcanzar un consenso los participantes de la red nodos ejecutan un software especial que los conecta con otros participantes de esta red permitiéndoles intercambiar información entre sí en la imagen que ves ahora mismo en pantalla podrás observar dos tipos de redes centralizada y descentralizada básicamente las criptomonedas se mueven en estos dos tipos de redes son la red centralizada y descentralizada la red centralizada es la que utilizan entidades como los bancos tradicionales los usuarios como tú y como yo deben comunicarse a través de un servidor central que estará observando y fiscalizando cada una de las operaciones que hacemos en esa red cada vez que tú transfieras alguna cantidad de dinero a otra persona el banco lo va a estar viendo lo va a estar observando va a estar fiscalizando y controlando por otro lado la red descentralizada que usan la mayoría de las criptomonedas no hay una jerarquía real no hay alguien encima de otro los nodos están interconectados a un mismo nivel y garantiza que nadie tenga control absoluto de la red como dije antes la descentralización de las redes que se utiliza en la mayoría de las criptomonedas hacen que sea altamente resistente a la desconexión oa la censura para inutilizar una red centralizada solamente necesitas atacar el servidor principal desestabilizarlo en ese momento si la base de datos de un banco es borrada como ya sabemos algunos casos y no hay una copia de seguridad resulta muy complicado determinar el balance que tuvieron los usuarios antes de este ataque en el caso de las criptomonedas los nodos mantienen una copia de las bases de datos de todo lo que está sucediendo en esa red todo el mundo actúa y en la práctica como su propio servidor si cada uno tiene la misma información un nodo individual podría quedar offline fuera de línea en algún momento y sin embargo las los otros participantes de la red seguirán siendo capaces de obtener información de los otros no que aún siguen activos por lo tanto las criptomonedas como puedes suponer están activas los 365 días del año las 24 horas del día permiten la transferencia de valor a cualquier parte del mundo sin la intervención de intermediarios que es básicamente el poder que tienen las criptomonedas y cualquiera con una conexión a internet podrá transferir fondos sin ningún problema te he dicho la palabra criptomoneda por aquí y criptomoneda por allá pero realmente qué es una criptomoneda el término criptomoneda es un acrónimo de criptografía y moneda por supuesto ello se debe simplemente a que las criptomonedas hacen un uso extensivo intenso de técnicas criptográficas para proteger las transacciones entre los usuarios y toda la información es encriptada transferencias en direcciones montos inclusive en algunas redes para proteger a las partes involucradas ahora bien quién inventó las criptomonedas te estás preguntando quién realmente las hizo desde hace muchos años ha habido toda una serie de intentos de lograr esquemas de dinero digital pero la primera persona en lograrlo así como una criptomoneda con la conocemos hoy día fue el intento que se realizó exitosamente por supuesto en el año 2009 que fue el bitcoin esta criptomoneda fue la primera de su tipo en ese tiempo por supuesto y sería creada por una persona o grupo de personas bajo el pseudónimo satoshi nakamoto a día de hoy su verdadera identidad es totalmente un misterio está desconocido no se sabe quién es realmente bitcoin inspiraría luego a un gran número de criptomonedas siguientes subsecuentes algunas de las cuales tendrían por objetivo competir directamente contra bitcoin algo que es un poco complicado mientras que otras buscarían integrar funcionalidades no disponibles en este hasta los momentos actualmente muchas cadenas de bloques o block change como se le dice en inglés no sólo permiten a los usuarios enviar y recibir fondos sino también ejecutar aplicaciones descentralizadas usando smart contracts contratos inteligentes en español ethereum una criptomoneda es quizás el ejemplo más claro y popular de este tipo de block change cadena de bloques que estamos describiendo anteriormente también se le puede llamar dinero digital a los tokens ok entonces tenemos criptomonedas y tenemos tokens son la misma cosa cuál es la diferencia entre criptomonedas y token a simple vista pareciera que las criptomonedas y los tokens parecen iguales ambos se pueden intercambiar en exchange casas de intercambio y pueden transferirse entre direcciones de una blockchain o cadena de bloques hoy día se pudiera pensar que las criptomonedas pretenden ejercer exclusivamente de dinero ya que sea como medio de pago reserva de valor o ambos cada unidad es fungible desde un punto de vista funcional esto significa que cada moneda valdrá lo mismo que otras y entonces la mayoría de las personas perciben a bitcoin las otras criptomonedas como dinero que realmente es así aunque más tarde las cadenas de bloques o las block change propondrían para hacer cosas un poco más interesantes el tirión por ejemplo no sólo proporciona la funcionalidad de una moneda también permiten a los desarrolladores ejecutar código llamados smart contracts así como crear tokens para todo un abanico de aplicaciones descentralizadas disponibles hasta los momentos entonces los tokens pueden ser utilizados como criptomonedas pero son muchos más flexibles se pueden acuñar millones o cientos de millones de unidades iguales o unas pocas selectas con propiedades únicas y las mismas podrían servir para cualquier otra cosa desde justificaciones digitales justificantes digitales como tal que representen una participación en una compañía o puntos de fidelización en un protocolo apto para smart contracts la moneda base utilizada para el pago de transacciones o aplicaciones es independiente de sus tokens en ethereum por ejemplo la moneda nativa la moneda principal se denomina éter y debe ser utilizada para la creación y transferencia de tokens dentro de esta red dichos tokens se implementan en base a estándares en este caso de la red de ethereum ERC 20 y ERC 721 también hay otros estándares pero son para otras cosas y 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